Hace tres años, jóvenes pioneros del Colegio Salesianito, entusiasmados con ese deseo de transmitir lo más lindo de sus cualidades y riquezas, mirando también las situaciones de otros que estaban en situaciones de riesgo, en situaciones de droga, en situaciones de problemas familiares, han iniciado Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con ese gran deseo y con ese objetivo de que los mismos jóvenes pudiesen ayudar a otros jóvenes hablando el mismo lenguaje, acompañando y reflexionando sobre problemas de la actualidad, problemas de la política, problemas de la religión, problemas del estudio, problemas de todo aquello que implica el vivir, el trajinar de todos los días. Estos jóvenes que han sido pioneros en el 2017, hoy, animosos de nuevo, también vienen hoy a compartir, después de tres años que estamos apagando las velitas en el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, trayendo lo más lindo, trayendo aquello que puede entusiasmar también a otros jóvenes para que puedan salir de situaciones de riesgo, para aquellos otros jóvenes que puedan también entusiasmarse de hacer tanto bien para su propia familia y para su propia vocación, vocación, que ellos puedan realizarse como jóvenes, esa vocación y ese llamado que Dios les ha dado, pero que muchas veces necesitan volver a redescubrirlo. Hoy queremos, en este programa Jóvenes para los Jóvenes, escuchar, mirar, ver y compartir todas estas lindas experiencias de tres años de camino. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bueno, gracias, padres. Gracias por la invitación. Muchas felicidades. Tres años no es fácil. Tres años de estar en los medios de comunicaciones. Realmente es una hazaña. No solo se trata de hacer el programa, sino todos los costos, la producción. Mis felicitaciones para vos, padre, y para todo tu equipo. Realmente se merecen nuestro reconocimiento. También te agradezco que tuve el honor y el privilegio de estar en el primer programa. Realmente me siento honrado por haber estado al inicio. Cuando de eso estabas como presidente, ¿verdad? Estaba como presidente de la Asociación de Padres del Colegio Salicianito, ¿verdad? Que se llama Pacesa. Y sí, en ese carácter estuvimos con unos jóvenes hablando un poquito de la comunicación en familia. Recuerdo que fue un programa muy productivo, muy lindo. Y bueno, ese fue el inicio de esta hermosa historia que es Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Donde realmente cada domingo hay un espacio de promoción de los valores, de las actividades de los jóvenes. Hemos visto pasar muchos jóvenes artistas excelentes. Hemos podido ver también muchas vivencias, muchas experiencias de jóvenes trabajando en grupos. Y también vimos las familias, ¿verdad? O sea, que realmente es muy difícil encontrar en la televisión programas que promuevan valores familiares. Claro, claro. Y lo que ustedes hacen realmente es un apostolado. Realmente mi felicitación una vez más. Muchas gracias en nombre de todas las familias que buscamos consolidar. Que no es fácil consolidar a la familia en los tiempos que corren, ¿verdad? Pero agradecemos el esfuerzo que hacen y nuestras congratulaciones. Excelente el esfuerzo, excelente el programa. Muy bien. Muchísimas gracias. Así entonces compartimos con el que era presidente en aquel momento, en aquel entonces, en el Salesianito Apacesa. Con quienes hemos trabajado también y sobre todo con los jóvenes. Para que este programa nuestro hoy aún continúe en las pantallas de Unicanal. Entonces vamos a ir recordando en este domingo todos aquellos lindos momentos de tantos programas. Este programa para jóvenes en familia es realmente una iniciativa prodigiosa de parte del padre Víctor Cabañas y su grupo. Y que invito a los párrucos, a las familias que acompañen este programa. Porque realmente es una bendición del Señor que se emita un programa hermoso, con un lenguaje sencillo. Donde se indican las cualidades, las virtudes, las habilidades de miles de jóvenes que hacen el bien. Que visitan a los presos, que visitan a los enfermos, que acompañan a la pastoral social, que son educados en sus colegios y que a su vez transmiten alegría y paz a otros jóvenes. Este programa lo quiero bendecir porque es uno de los primeros programas televisivos que se están haciendo para que se difunda el bien. Se difunda también lo que los buenos jóvenes y valientes jóvenes están realizando en nuestro país. Que el Señor, que María Santísima, la Madre de todos, aquella que es en cuerpo y alma gloriosa mujer, bendiga también esta iniciativa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este bloque vamos a tener justamente ya a nuestros jóvenes, que son los invitados principales. En esta ocasión también los invitados que los jóvenes han pedido es traer a los papás, porque queremos hacer un diálogo con los padres. Y entonces lo primero que queremos hacer es presentarles un poco, conocerles así rápidamente en este bloque que iniciamos. Porque el tema principal es cómo nosotros los jóvenes, ellos dicen, queremos que nuestros padres nos eduquen. Y entonces esto es muy interesante. Entonces vamos a comenzar aquí por la izquierda. Entonces tu nombre, por favor, nos presentamos. Muy buenas tardes, soy Eduardo Jiménez, casado con Lidia hace 20 años con cuatro hijos. Entonces la esposa. Buenas tardes, soy Lidia Franco, tenemos cuatro hijos, como dijo mi marido. Y es un honor, padre, estar en el primer programa. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, a ustedes. Bueno, y ahora seguimos aquí con los jóvenes y después llegamos también hasta los padres. Sí, tu nombre. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Díaz y así como la señora, un honor de formar parte del primer programa. Gracias Carlos por venir. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Llegros y también muy feliz de estar acá. Gracias Florencia. Buenas tardes, mi nombre es Paloma Báez y yo también estoy muy feliz de estar acá. Un gusto, un serio. Todos están felices entonces. Vamos a escuchar ahí otro más. Mi nombre es Salma Güero, estoy contentísima realmente por compartir este espacio con todos. Muy bien. Buenas tardes, yo soy Martín Nuzador y también agradecido de estar acá. Muy bien. Buenas tardes para todos, es un honor estar acá, padres. Yo soy Dionisio Espínola, mi esposa Cintia Fleitas. Muy buenas tardes, nosotros somos papás de tres niños hermosos y es un honor para nosotros también estar acá. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estos son nuestros invitados hoy, pero como ustedes saben, yo a los jóvenes no los digo invitados porque son ellos los que van a llevar adelante justamente la parte más importante de lo que vamos a comenzar ahora. Estamos en el bloque del debate, le decimos así. Y la pregunta principal que ellos nos hacen hoy o nos dicen a los padres, por eso es jóvenes, para los jóvenes, pero en familia, o sea, donde los padres tengan una acción muy importante, ¿verdad?, en la educación de sus hijos. Es cómo nosotros los jóvenes quisiéramos que nuestros padres nos educasen. Y entonces vamos a comenzar. A ver, la primera, vamos a comenzar por ahí entonces. Salma. Sí, padre, yo te quiero decir, o sea, resaltar lo importante de este tema porque nosotros como hijos siempre tenemos así algunas dudas de el por qué nuestros padres toman algunas decisiones, por qué toman algunas posturas, por qué de repente nos prohíben algunas cosas y ahí entra el tema que siempre está en el ojo de la tormenta que es el tema de los límites. O sea, es necesario realmente, y le pregunto a esto de los padres que están acá, o sea, realmente es necesario ponerle límites a los hijos y hasta qué punto es necesario poner esos límites, de repente en qué situaciones se tienen que dar, para poder un poquito nosotros también comprender. O sea, exclusivamente vos estás hablando, pero para ir un poco afinando la cuestión, límites en qué cosa, por ejemplo, algún ejemplo que vos ponés que medio que los jóvenes piden algo a sus padres. Por ejemplo, lo que yo siempre suelo hablar con mis compañeros es que quieren salir de repente a alguna fiesta y sus papás no les dejan salir cada fin de semana. O que quieren salir hasta cierta hora y sus papás no les dejan salir solamente hasta las 12, solamente hasta las 2 y quieren salir hasta más tiempo, o sea, quieren quedarse más tiempo. Y son cuestiones que los padres manejan y saben el por qué, ponen de repente esos límites en el horario, en las salidas, y explicar un poquito el por qué se toman esas decisiones para con los hijos, para que también la audiencia joven que está acá pueda entender por qué nuestros padres actúan de esa manera. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y estamos muy contentos. Tres años, tres velitas, estamos apagando. Y hoy le tenemos también a alguien que me volvió famoso a mí, porque era la conductora o la que estaba conmigo en la conducción. Se trata de Paloma Baez. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estamos? Hola, padre. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Feliz de poder compartir contigo ahora por el aniversario número 3 de nuestro programa. Número 3. Número 3. Tan rápido, sí. Y decime un poco, ¿qué vos estás haciendo ahora, Paloma? ¿Cómo anda tu vida por ahí después de Jóvenes para los Jóvenes en Familia? Y yo ahora mismo estoy en la Facultad de Ingeniería de la UNA, en la Facultad Politécnica. Estoy estudiando Ingeniería Eléctrica. ¿En serio? Eléctrica. Estoy cursando mi primer semestre. Qué bien. A full. Qué bien. Bueno, y decime un poco de esa experiencia tan hermosa que pudiste vivir, ¿verdad? Porque ustedes son los primeros con quienes hemos trabajado y después vos hiciste luego la parte de la conducción, ¿verdad? Sí. La conducción de Jóvenes para los Jóvenes durante tanto tiempo. Una experiencia hermosísima desde el Salesianito. ¿Qué te pareció? Y hoy cuando estamos cumpliendo ya tres años en la televisión, en Unicanal comenzamos, ¿eh? ¿Y cómo fue esa experiencia para vos, Paloma? Para mí fue una experiencia muy gratificante poder conversar, intercambiar ideas con tantos jóvenes, con tantos padres, familias. A mí me pareció que esta experiencia fue muy gratificante poder compartir con tantos jóvenes, con tantos padres, con tantas personas. A mí me pareció muy gratificante esta experiencia con tantos jóvenes, con tantos padres, con tantas personas que compartimos, intercambiamos ideas sobre tantos asuntos que nosotros compartimos como hijos, como padres, como miembros de la familia y también de la iglesia. Juanita, decime una cosa importante. De todo lo que nosotros ahí en ese momento estábamos compartiendo, porque nosotros estuvimos con muchos grupos juveniles, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿vos te acordás de alguno así que te llamó más la impresión, te impactó? Más o menos te acordás de alguno de los programas cuando fuimos, cuando recorriamos. ¿Vos fuiste a Concepción también o no pudiste ir? No, no pude, no pude. Bueno, a mí la experiencia que más me llamó la atención y que me marcó fue cuando nos fuimos a Ñembu, a la Expo Carisma. Me impresionó la cantidad de jóvenes que había, padre. Ahí compartiendo entre todos, sin distinción de edad, ni de cultura, ni nada. Eso me impresionó, padre. Qué lindo. Entonces, así estamos conversando con nuestra amiga que estuvo también en la conducción, ¿verdad?, de Jóvenes para los Jóvenes. Le agradecemos que se haya tomado también este tiempito para visitarnos y sobre todo para volver a revivir después de tres años de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Paloma, nosotros, con este programa? Bueno, búsquenos en Facebook, Instagram, Twitter. Denos un me gusta, síguenos. El dedito. Sí. Síguenos que estamos con mucha ansiedad de conocerla a todos. Bueno, vamos a comenzar, entonces, Paloma, con nuestro debate. Jóvenes, vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Quién hablar? ¿Vagina, eh? Bueno, entonces, vamos a comenzar. Una pregunta, como decíamos, los jóvenes, nosotros, ¿qué es lo que estamos proyectando para el futuro? Y por eso, les pregunto, primero, ¿qué están estudiando y para qué estudiamos? A ver, díganme un poco, respóndenme. A ver. Estoy estudiando electromecánica y estoy estudiando porque me gustó mucho la énfasis. ¿Vos seguís por seguir nomás o porque tus papás te dijeron porque vos querés seguir algo parecido en la universidad? Y sigo para ser un gran ingeniero en el futuro. Estamos discutiendo sobre la cuestión del bullying. Ya los jóvenes están compartiendo con nosotros. Pero nosotros queremos también, Paloma, saber algo. ¿Con quién vamos a ir a Exteriores? Con Guido. Muy bien. Guido, entonces, que desde Exteriores está compartiendo con otros jóvenes. Así podemos conocer la realidad en forma bien general, bien amplia, de lo que hoy estamos discutiendo y sufriendo también en nuestra sociedad. ¿Qué tanto da hablar? El bullying en los colegios, en bullying en nuestra sociedad, principalmente entre los jóvenes. Guido, te escuchamos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a la audiencia. Ya nos encontramos compartiendo con los jóvenes acá en Exteriores. ¿Qué tal se quiere? A ver, comentame un poco acerca del bullying. ¿Cómo es el bullying hoy en día en la juventud? El bullying podemos encontrar básicamente en todos lados. Se puede encontrar en la misma calle. Pero generalmente ocurre principalmente en el colegio. ¿Qué tal ves el bullying? ¿Qué tipo de bullying conoces? Y lo más común serían el físico y psicológico. Generalmente los cohiben mucho ante la sociedad y los hacen muy introvertidos. Todas las personas generalmente buscan cualquier defecto para hacer bullying. ¿Qué mensaje tenés para esa gente para que no se deje caer o se deje llevar en el bullying? Probablemente creo que sería un poco evitarle a esas personas, no precisamente correr de ellas, sino no hacerles mucho interés. Porque si es que se nota que a esa persona no le importa lo que le está haciendo, básicamente no va a querer perder mucho tiempo en hacerte eso. En todas partes luego. Y sí, porque hay algunos que no le interesa. ¿No le interesa? Hay algunos que son así, o sea, no es que le impacta hacer un proyecto y a otros sí. Por eso es lo que dificulta un poco el tema de trabajar todos juntos. En mi caso éramos tres. A ver, dígame un poco, y ustedes sobre todo jóvenes, en ese sentido Martín, también ustedes vean desde esta realidad. ¿Les ayuda verdaderamente estos proyectos a trabajar de esta manera? Sobre todo para saber trabajar un poco en equipo. ¿O somos demasiado cuatijas de ño, cada uno hace lo suyo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les ayuda? Yo creo que sí, o sea, nos ayuda a convivir y a más o menos trabajar con las personas, aunque no siempre piensan iguales. Y en ese sentido no piensan iguales, sobre todo ¿por qué? Porque cuando van descubriendo, no sé, la teoría, cada uno tiene un interés, su opinión, su forma de pensar, ¿verdad? Pero ustedes ya buscan entonces un proyecto, ¿verdad? ¿Qué tienen que desarrollar? Sí, o sea, nos ponemos de acuerdo, cada uno tiene sus ideas, nos reunimos, buscamos ideas. O sea, ¿qué es lo que quieren innovar, digamos? Exactamente. Esto es lo que la mayoría de los proyectos buscan. Cada proyecto decide si hacer una monografía sobre una investigación o un tema en específico, o innovar con algo nuevo. Y así en general, nosotros estábamos viendo ahí recién justamente con Guido, que nos está mostrando de estas innovaciones. A vos, por ejemplo, a ver, claro, vos hiciste tu proyecto, o sea, antes que para vos ese es el mejor, ¿verdad? Que vos hiciste, ¿verdad? Como siempre, era acá uno dice, mi proyecto, ¿verdad? Pero así en general, lo que ustedes presentaron aquí, según vos, de los que viste, ¿hay alguna cosa bastante interesante que llame la atención? Yo creo que sí, había varios proyectos, así como el mío, de análisis físicos, análisis químicos, materiales nuevos, análisis cualitativos, nuevos materiales, investigaciones sobre lo que uno jamás se podría imaginar, como por ejemplo es, había investigaciones sobre alimentos que el ser humano necesita en su alimentación, pero nadie se da cuenta que faltan. O sea, y había grupos que elaboraban, por ejemplo, panes con magnesio, que es un grupo de una amiga, ya que ya se dio cuenta que en la alimentación de un paraguayo falta ese... ¿El magnesio? Exactamente. Yo pensé que era el calcio, no, 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 no. Estaba por el programa feliz realmente de que este programa pueda estar tres años acá con nosotros y ojalá pueda estar muchos años más presente en la televisión paraguaya. Así mismo, entonces estamos haciendo ese esfuerzo, ¿verdad?, para poder llegar hasta nuestras familias. Carlos, decime un poco en qué programa vos estuviste. El primero ya dijimos, sí, porque yo recuerdo ahora ya que estuviste el primero. ¿Qué es lo que más te impactó y qué es lo que quedó también en tu corazón de aquel encuentro que tuvimos por primera vez que nos estábamos lanzando a la televisión paraguaya? Muy bien, entonces, así con Carlos estamos aquí y yo quisiera saber, Carlos, ¿qué estás haciendo ahora actualmente? Preséntate un poquitito, así sabemos, en este caminar de hace ya tres años, ¿verdad?, que dejaste el colegio. Bueno, actualmente estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Asunción. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial, voy por mi tercer semestre y, si Dios permite, ya entro de poco a mi cuarto semestre. Y básicamente eso estoy diciendo yo. ¿Y qué tal, ¿cómo vas? ¿Bien va? ¿Buen alumno? ¿Estudioso? Sí, realmente bien, realmente. Se hace el mayor esfuerzo, como siempre, y nada, meterle a full con los estudios, como se dice vulgarmente, y bueno, a dedicarse a eso. Qué bien, te felicito. Bueno, decime un poco, Carlos, de aquella experiencia que vos tuviste ahí, por ser el primer programa, ¿verdad?, en que nos lanzábamos nosotros a la televisión paraguaya. ¿Qué es lo que quedó y qué fue un poco para vos? ¿Qué significó para vos comenzar Jóvenes para los Jóvenes en Familia? Bueno, para mí es realmente una experiencia muy satisfactoria haber participado en un programa como este, que destaca más que nada las virtudes de los jóvenes y le da un espacio a la juventud paraguaya que me parece muy importante. Y del primer programa puedo destacar el tema a tratar, que fue la relación, básicamente, resumiendo, entre los padres y los hijos, esa relación que es siempre importante fortalecer y que se siga manteniendo más hoy en día con los tiempos difíciles que pasamos. Y haciendo toda la memoria, y coincidentemente ya va a ser casi tres años de ese episodio, aquello de la Expo, que tuvimos mucho frío, pero realmente fue muy satisfactorio también haber participado en aquel entonces, que fue tratar el tema del Día de la Amistad, con participación también del doctor Artemio Bracho, una persona muy renombrada también que tenemos en la Sociedad Paraguaya, y habíamos hecho entrevistas a los chicos, a los jóvenes, a la Expo, y bueno, mucho que destacar también de aquel entonces. Qué lindo. Bueno, entonces, así estamos recordando Jóvenes para los Jóvenes en su tercer aniversario. Y ahora estamos con Lucas Rotella, que fue uno de los que participó en el segundo programa, recuerdo, muy bien también, de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, padres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a la teleaudiencia. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué estás haciendo, Lucas? Decime, ¿qué estás haciendo ahora? Eso es lo que tenemos que saber un poco. Actualmente estoy para el cursillo de la Universidad Nacional de Asunción, la carrera de Ingeniería. Estoy tratando de ingresar ahora. Y nada, contento por estar acá y quería felicitarle también por los tres años de programa. Y nada, feliz de estar contigo, padre. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas. Y decirme un poco de ese encuentro ahí que tuviste, que es el segundo. Creo que vos estuviste con la parte deportiva. ¿Qué es lo que más ahí te llamó la atención, verdad? Quedó algo también para vos en esa entrevista que le hiciste a una de las jugadoras muy importantes, verdad, de nuestra selección paraguaya, de Humboldt creo que era. Sí, si mal no recuerdo, yo llegué a entrevistar a una jugadora que se llamaba Karina. Hablamos un poco sobre su vida, sobre los sacrificios que tienen los jugadores, la perseverancia, la disciplina. Es todo un sacrificio de eso. Y nada, nos contó también un poco sobre cómo llevaba el deporte y la religión, porque es muy importante tener a Dios en el deporte. Primero Dios acá y después todo lo demás. O sea, que vos te acordaste de eso, te acordaste. Yo ahora recuerdo que me recordaste. Sí, así mismo. Porque justamente ella habló de eso que estás diciendo, verdad, de la disciplina, del empeño, cómo tenemos que estar juntos, verdad. Y sobre todo, ella decía, porque tenía su familia también, verdad. Sí, tenía su familia. Y ahora Dios dice, es tan importante para poder fortalecerse también ese camino del triunfo. Bueno, así entonces le agradezco a Lucas que haya venido, haya tomado su tiempo. Y estamos recordando los tres años de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los 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 J nos están viendo por unicanal cómo está funcionando lo que ustedes están haciendo ahí en el salesianito con el ateneo salesiano y vamos a ir entrando y así vamos conociendo este lugar vengan con nosotros y aquí estamos entonces entrando en el lugar donde los jóvenes los chicos practican y todos los días aquí esta orquesta fíjense en la medida en que van apareciendo en las cámaras los instrumentos todos hechos de material de reciclaje que es que se recoge verdad que se recibe aquí en cateura es una cosa maravillosa estamos hablando sí No, 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 no 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 Hello, my name is Hannah Shea. This is an original that I wrote called To The End, and I wrote it to just hopefully bring hope to people. So I hope you feel hope through this song. Thank you. Thank you. Trust in Him. I'll carry you to the end. Thank you. Thank you. And so we're going to go to the end. Well, thank you. 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 mar y una persona que era atea ahora o sea que yendo por villarrica en los lugares más recónditos en donde ella llevaba un poco de consuelo tanto a los enfermos como a los ancianos después ya los 16 años entra a la acción católica viene llega el padre prieto a villarrica y ella entra a la acción católica en donde ella se entrega totalmente en cuerpo y alma al apostolado ahora y este en la acción católica lo primero que ella fue de este presidenta de las delegadas no perdón de delegada de las de los niños y después fue creciendo cuando vinimos a paraguay cuando venimos a asunción este ella retoma también aquí a la acción católica vuelva a la acción católica y ahí ya su mundo se abre mucho más verdad porque ella iba a la cárcel ella este iba a lo allá porque este se dice que ella es serrista porque ella en realidad y ya serrista y justo se va a beatificar ahí en la cancha de cerro porque porque el club del pueblo y ella es serrista y si por supuesto si este no aparte eso ella iba y me llevaba a mí por eso se allá en el fondo de de eeuu de la barrio en pleno barrio obrero así el bien pobre verdad y después este también era profe del maestro en perpetuo socorro así y en varias partes su apostolado en cristo rey en la encarnación el perpetuo socorro enseñaba enseñaban otras en otros en otras escuelas en otros entiendo entonces ella fue haciendo un poco también un trabajo bastante amplio dentro de la iglesia bastante estamos hablando de dentro de un carisma salesiano maría auxiliadora ahora estoy escuchando con los redentoristas verdad también maestra en el colegio ciertamente pero ella nunca perdió su carisma salesiano porque fue la mujer más alegre de esta vida ella era feliz y como tenemos que entender sobre todo aquí esta opción que hace después de entrar al carmelo que que vos escuchaste claro era muy chiquitita ahora cuando ella fue pero si ciertamente que después te habrán contado y dentro de la familia siempre que se habla de la hermana de la hija totalmente no yo creo que verdaderamente ella siempre quiso entrar de monja solamente que no no tenía así bien claro dónde y qué pasa yo lo que creo verdad con todos los escritos leídos y todos los comentarios que ella se quiso verdaderamente entregar totalmente ya sabía de su de su capacidad apostólica pero ella no quería que esté que superar a su vanidad vamos a decir entiendo entonces ella prefiere irse al carmelo en donde ella deja absolutamente todo porque en aquella época el carmelo era muy cerrado claro muy muy por eso justamente o sea yo procuraba un poco mirar y entender verdad una mujer así tan dada tan apostólica tan abierta dentro de un carisma también así que vos estabas diciendo de donación total de servicio de hecho y después una opción claro pero esto que está diciendo de una entrega más bien bueno quiero hacer toda toda de Jesús y creo que esa es la frase que dice después así bueno entonces estamos así alguna fotografía mostrar un poquitito también vamos a mirar un poco algunos de estos recuerdos hermosos que tienen aquí en la familia yo no conocía no más antes aquí a marú pero ahora que no conocemos voy a visitar más pero me encanta y sobre todo porque ya vamos a hacer el camino hacia la santidad verdad ahora es beatificación pero pues ya es canonización entonces iremos caminando porque son hermosos recuerdos de la chiquitunga aquí estos son mis padres en el casamiento verdad ellas son las dos mayores ella es la mañica y ella es la chiquitunga esta es una anécdota también porque este ella no quería debutar y por culpa de ella ella debutó ella debutó si es oíto también que en el teatro lo representan así es así es entonces sí 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 ella este es mi hermano sí con su señora que ya fallecieron también sí esta es la foto de la despedida de ella sí cuando ella ya iba a ir al convento ah ya 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 verdad esta es la foto ella ahí conmigo ah esta sos vos sí bueno esa después aquí en la cámara vamos a mostrar súper bien contigo esta es Amaru esto es en la cruz roja cuando ella ya estuvo internada en la cruz roja entiendo esto un poco puse esta foto porque para que vean como ella era es normal como cualquier otra esto es un paseo que habíamos hecho una quinta y ella estaba ahí también y esto es cuando el este antes de la inauguración del nuevo Carmelo ah ya verdad que todavía por eso los andamios y esas cosas y estuvo quince días están todavía en ese lugar estuvo quince días abierto ah bien ella ya vestidita de monja sí 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 y esta es ella con nuestro primer sobrino claro entonces con los hijos de tu hermano de tu hermana de mi hermana ya el hijo de mi hermana ya este es un congreso latinoamericano en el Uruguay ya de la acción católica ah ya sí porque ella estuvo activando mucho 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 y esta es ella era delegada para eso ah ya delegada y esto es ya en el Carmelo cuando ella este que nos sacamos la foto ya para de una visita que se podía hacer ¿verdad? sí porque después ya no no íbamos a tener más aquí tenemos otra foto esta es la foto de mi padre mi madre con el los primeros hijos sí chiquitunga manica y freddy o sea tres todavía había tres todavía ¿cuántos son me dijiste? siete son siete y el canto ese no hay nada bueno entonces así estamos aquí en la casa de Amaru estamos hablando con la hermana de la chiquitunga que ya este veintitrés la tendremos como la primera beata paraguaya te agradecemos Amaru un mensaje al contrario padre final aquí para toda la gente y sobre todo sobre esta experiencia tan hermosa de tener una hermana que está llegando a los altares padre es inútil no me salen las palabras es una cosa tan fuerte porque nosotros como le decía le teníamos a la hermana buenísima pero llegar a este estadio es un regalo de Dios tan grande siento el mundo encima a mi espalda siempre le digo a ella y una responsabilidad claro en ese sentido claro en ese sentido y le digo vos quisiste ser santa yo estoy tan bien así ¿por qué me involucras? ¿verdad? me tengo que portar bien y bueno y todos los paraguayos y las paraguayas de hecho todos tenemos que portarnos bien así antes de despedirnos quiero mostrarle este librito que es el librito que es el librito de los cuatro evangelios que nos dejó ella acá uno de los hermanos y con un escrito con la dedicatoria mi matimita del alma matimita así te llamaba te dejo este pequeño gran librito para que sea tu primer libro de lectura y es vio tu primer libro de lectura hasta ahora ya te dije en el conocerás este al niñito jesús gran amigo de los niños ah y vos eras chiquitita evidentemente entonces te esta dejando esto que hermoso y se entiende bien su letra solamente que ya esta un poco borrada aquí la letra ya me restauraron ya te restauraron pero hermosisimo mira un poco recuerdos así de la chiquitunga de puño y letra para su hermana la mas pequeña jóvenes para los jóvenes en familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo